...de Dialogando desde el Sur. Y el primer encuentro de Dialogando desde el Sur se dio en abril del año 2009. Y fue con tres expositoras y expositores de Brasil, de Chile y de Colombia. Y a partir de allí han pasado por este ciclo, y no estoy exagerando, centenares, centenares de brillantes mujeres y hombres de derecho... ...de por lo menos 30 países, por lo menos 30 países, me atrevería a decir 40 países, pero no quiero ser exagerado. Por lo menos 30 países ha habido conferencias, presentaciones de libros, debates, mesas redondas. Algunos fueron verdaderamente inolvidables, increíbles. Hemos tenido un encuentro, por ejemplo, alrededor de un tema que se vincula con lo que vamos a escuchar hoy... ...de Boca de Ivón, el tema del proceso de paz en Colombia, pero donde reunimos a gente que había participado en el proceso de paz de Angola... ...con gente que estaba participando en el proceso de paz de Colombia. Esto no se hizo nunca, en ningún lado. Fue extraordinario. Extraordinario. Hemos vivido momentos increíbles y en lo personal, y lo hemos hablado con otras profesoras y profesores del programa... ...he aprendido tanto a lo largo de estos años, tanto en estas reuniones de nuestros queridos alumnos y alumnas... ...que por eso es que puedo decir, con enorme orgullo y satisfacción, que en 12 años nunca me perdí una sesión. Y nunca he faltado a una sesión de Dialogando desde el sur en 12 años. ¿Y por qué? Porque aprendo. Porque aprendo muchísimo y porque me interesa aprender y seguir aprendiendo. Uno nunca deja de ser estudiante. Es terrible dejar de ser estudiante. Así que tengo toda la esperanza de hoy seguir aprendiendo. Y como conozco bien a las tres personas que van a exponer, no tengo la menor duda de que voy a aprender muchísimo. Pero hoy quiero presentarles a la persona que va a coordinar el evento. Porque hemos incorporado esta idea de que ya no coordine más solamente una profesora o un profesor... ...sino que la coordinación sea conjunta de estudiante y profesor del programa. Con predominancia de el estudiante o la estudiante. Hoy la persona que va a coordinar es Ana Eulalia Salgado Córdoba. Una persona de Ecuador. No una persona como tantas otras. Todas las personas son iguales como personas. Pero hay personas que tienen una cualidad humana, una bondad y una sabiduría. Una visión del mundo desde el corazón. Yo creo que las facultades de derecho necesitan desesperadamente de amor. No necesitan tanto de personas memoriosas que se dediquen a aprenderse códigos, sentencias. No necesitan tanto de técnicos, de teóricos estrictos. Necesitan de corazón. Necesitan de compromiso. Y esto, Ana Eulalia Salgado Córdoba nos ha mostrado a lo largo del fecundo contacto que con ella hemos tenido, que le sobra. Ella tiene una sabiduría que va a lo antropológico, a lo etnográfico, jurídico. Pero aparte de todo, esa sabiduría vale verdaderamente porque está aderezada con una sonrisa que llega al alma. Querida Ana Eulalia Salgado Córdoba, te paso entonces la dirección de este encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Ricardo, por esas palabras que las dice con tanta generosidad. Yo presento un saludo cariñoso a todos los que están presentes, a cada uno de ustedes porque los valoro muchísimo, tanto docentes como estudiantes de la UBA, porque son la UBA y por tanto forman parte de esta gran familia. Ricardo, un agradecimiento especial para usted y para todas las autoridades que junto a usted hacen realidad estos encuentros, este programa y son quienes nos dan la oportunidad para crecer y seguir tratando de ayudarnos a nosotros mismos encontrándonos con los demás. Y por tanto decirles gracias a todos. Voy a convocar a la primera persona que expondrá, Lidiani de Brito Curto de Brasil. Será presentada por Cirilo Oscar Bustamante, nuestro hermano de Argentina. Muchas gracias, Eulalia. Bueno, me toca presentar a la compañera de esta carrera de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Lidiani de Brito Curto, y brevemente decir, resumiendo su currículum, que posee una maestría en estudios fronterizos y dos especializaciones, una en Derecho y Procedimiento Penal y una en Gestión de la Seguridad Pública, y que se desempeña como profesora de Derecho en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. El tema de su ponencia es la situación de los inmigrantes indocumentados ante la pandemia en Brasil. Son 20 minutos, total de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cirilo, profesora Eulalia, profesor Ricardo, por permitir mi presentación. Voy a pedir licença, presentar en portugués. Yo voy a hablar sobre la situación de los inmigrantes indocumentados ante la pandemia en el COVID-19 y todo este año 2020. Profesor, ¿puedo colocar el slide? Lidiani, estás con un problema de banda de internet. Esto no se puede solucionar porque es un tipo de problema que no se puede solucionar ahora, pero lo que tendrías que hacer es tratar de hablar despacio y modulando bien, y de esa manera se va a poder entenderte mejor. Cierto. ¿Está mejor ahora? Sí, así está mejor. Gracias. El tema se trata de los inmigrantes indocumentados, principalmente en la frontera oeste del Brasil, que es la frontera Bolívia con Corumbá. Y hago pesquisas sobre inmigrantes indocumentados desde mi maestría, mi mestrado en estudios fronterizos, y en los últimos días, a tres o cuatro semanas, me deparei con la situación de llegada de venezuelanos en esta frontera. Estes hermanos venezuelanos, apesar de la frontera estar cerrada, estos hermanos venezuelanos están adentrando en el país, puede pasar, profesora, adentrando en el país, de una forma irregular. Y esta forma irregular hace con que ellos se tornen indocumentados. El local de la pesquisa es la ciudad de Corumbá, y Porto Queijá, Porto Suárez, Bolívia, Corumbá, del lado brasileño, es una región semi-conurbada, o sea, tiene vacíos entre ellas, cerca de 5 a 7 kilómetros entre una ciudad o otra, y la frontera es extremadamente porosa, por se tratar de una frontera seca, con diversas estradas y carreteras vicinais, donde no hay fiscalización, donde la fiscalización no se alcanza. Consideramos, en mi trabajo, que la frontera es como el inicio y el fin. La frontera puede ser el fin de un territorio, el inicio de un territorio, como también el fin de este territorio. Y, además del territorio, puede ser el inicio de una nueva vida para estos inmigrantes, que aquí están. Há cuatro semanas y estoy conversando con ellos y haciendo una pesquisa. Por favor, esta es la frontera en estudo, Porto Queijá, la ciudad de Corumbá. Puede pasar, profesor. La frontera en estudo. El inmigrante indocumentado es aquel que está sin la sua devida regularización documental perante los órgones de control de inmigración. Él se establece en el local o él está solamente de pasaje en ese local, como es la ciudad de Corumbá. Es una ciudad de inmigración. Es una ciudad que recebe inmigrantes de pasaje para los grandes centros. Poucos quieren ficar aquí. Él se establece en el local, principalmente en los grandes centros, teniendo en vista factores económicos, sociales y factores favorables a su adaptación, como parentes, personas próximas que los convidan para ir hasta el Brasil, a esas ciudades para trabajar. Y otro detalle, muy importante, que verificamos es el abismo documental, el abismo de acceso a tecnología. Hoy, para que ese inmigrante sea atendido por el control inmigratario, él precisa marcar una entrevista y sacar varios documentos por la internet. Y ese abismo entre la tecnología, los costos de estos documentos, y el encuentro entre las informaciones, informaciones dadas, tanto por la calle o por personas que no son de órgãos oficiais, por Facebook. Achei el Facebook que da informaciones sobre como esa persona debe migrar para el Brasil, con informaciones totalmente equivocadas. Entonces, ese inmigrante, él permanece en un limbo documental, siendo Corumbá un polo documental para el inmigrante que llega de la frontera oeste del Brasil. Yo tengo un caso que estoy investigando, que es claro que los nomes no son reales, son nomes fictos, es el caso de José María y José María y Jesús. Es una familia y supero. Ellos vinieron de Venezuela y salieron de la isla Margarita a cerca de siete o oito meses, pasaron por toda la Colómbia y se estableceron en el Perú, donde ejercían ya actividades laborales, pero no conseguimos una regularización documental. Con la COVID-19, con el decreto de la pandemia en janeiro, esos inmigrantes tiveran que ser retirados, ellos fueron retirados del Perú, ellos fueron expulsos. Foi lo que me contaron, fue lo que consta en la entrevista. Ellos fueron expulsos y viran como alternativa el Brasil para el comienzo de una nueva vida y establecerse de forma digna. Ellos pasaron por toda Bolívia a través de la ayuda de agenciadores. Esses agenciadores son los famosos coiores para quienes pagan un valor y vêm por carreteiras, por estradas que son estradas no oficiais y sufriendo diversas privaciones de derechos y diversos malos. Entonces vejam que lá en el mapa la encima Isla Margarida fica al norte de Venezuela por donde ellos passaban por Colombia estableciendo-se en el Perú y después seguiendo por la Bolívia ¿cierto? llegando hasta Corumbá del Bato Grosso del Sur Brasil a frontera oeste como ya dije. ¿Puedo pasar profesor? Eles estaban ya cerca de sete meses no Perú establecidos mas sem documentación ¿no? Eles trabajavam em trabalhos informais como segurança como garçonete a familia ya tinha una renda ¿no? Ya juntavam dinero y con el fechamiento de las fronteiras y con la saída del Perú perdieron completamente el empleo y la alternativa para el nuevo lar sería Brasil ¿no? saíram del Perú del lago de Titicaca en punto hasta Copacabana en Bolívia ¿no? fueron en un pequeño barco que mal cabían todos que estaban allí entonces corren un gran riesco entraron en Bolívia sin debido registro o visto ¿no? pelas autoridades de migración boliviana saíndo de en dirección a La Paz donde pegaram un trem famoso trem da morte trem de la muerte que va de La Paz Cochabamba Santa Cruz Cruz de la Serra Puerto Quijarro y Corumbá esto todo enfrentando la pandemia enfrentando la gran crisis que estamos pasando en el mundo aquí hay un mapa de donde salieron de punto aquí a izquierda y van hasta Copacabana seguido a La Paz por carreteiras clandestinas por favor profesor aquí más especificamente por donde ellos passaron Peru y Bolivia puede pasar profesor por favor y aquí y la estrada del trem de la morte o sea la ferrovia que liga La Paz a Corumbá el tren sai de La Paz pasa por Cochabamba va hasta Santa Cruz de la Serra y Corumbá este trajeto ellos vieran por un tren que custa un poco un costo más bajo más acessível y pudieron trajer su perro seu cachorro y y ellos conseguiran trajer el animal sin ningún tipo de fiscalización y barrera sanitaria y y en este trecho enfrentaron chuva felio y quedaron en abrigos clandestinos para que a policia inmigrataria de Bolivia no los pegase por favor professor puede pasar que que mantienen siempre el cuidado con relación a COVID aquí en el Brasil el uso de máscaras es obligatorio se tornó obligatorio. Tenemos ahí la figura de los agenciadores, de los coyotes, y trato aquí un poco de derecho penal, que es la figura del contrabando de personas y tráfico de personas. Para mí, para mí no, para la disciplina del derecho penal, el contrabando de personas, la persona colabora con un coyote, ella paga para ese coyote, para que leve ella a algún lugar, en este caso, a fronteira do Brasil-Bolívia, para que ellos pudessem se establecer en Brasil. Esses agenciadores, ellos están queriendo cobrar en torno de 700 reais, para llevar por la carreteira clandestina esas personas de Corumbá hasta Capital, Campo Grande, para que sejam regularizadas documentalmente. Son informaciones totalmente desconhecidas de las autoridades oficiais y generó-se un gran problema en la ciudad, pues nosotros ya tenemos un número de 30 personas hospedadas en la Casa del Imigrante, que es una casa de asistencia social municipal. Esta Casa del Imigrante reúne estas 30 personas, passan por procedimientos de higiene, que passan por procedimientos de higienización, que passan por procedimientos de profilaxia en relación a enfermedad, COVID-19. Están en completa situación de vulnerabilidad, tendo en vista a falta de dinero y el poco de dinero que aún tienen. Están en situación de rua, muchos están en situación de rua, otros en hoteles de la ciudad, aquellos que pueden pagar, están en hoteles de la ciudad. Están alguna particularidad bien interesante, porque pensan en se establecer en Brasil y traer sus familiares. Para ellos, el Brasil sería un porto seguro. A familia de José, María y Jesús, ellos quieren ficar en la ciudad de Corumbá, que es la ciudad de fronteira, y se establecer aquí. Porque ellos gustaron mucho de la ciudad, de la receptividad de las personas, y aquí ellos están conseguiendo, ellos ya conseguiran algunas propuestas de dinero, de trabajo, pero falta regularización documental. diante de esta problemática de las 30 personas indocumentadas, ¿sí? ¿Lidiane? ¿Hola? Sí, Lidiane, podríamos en un minuto cerrar con una conclusión. Sí, diante de esta problemática de la indocumentación, una ación será realizada con el Ministério Público de la Unión, a Policía Migratora, esta ación probablemente será realizada junto con la prefeitura de la ciudad, para regularización documental y concesión de un visto y de refúgio. Na verdad, ellos van pedir, hacer el pedido para el CONAR, de refúgio, y con ese pedido, ellos ya conseguen acceso a los direitos sociales y también conseguen tirar documentos como carteira de trabajo, CPFs, documentos essenciais para usufruir de los sociales. Entonces, mi conclusión es que resta nos saborear el éxito de las aciones, que probablemente tenemos éxito con esta ación documental, y dar continuidad en las aciones junto a los emigrantes de fronteira o emigrantes de las ciudades mayores. En que documentarse es un derecho, pero también es acceso a los derechos y a ciudadanía. Yo agradezco la palabra y paso la palabra para el profesor Ricardo. Desculpe, para el profesor Eulana. Muchas gracias, Liriane. Gracias. Me ha quedado grabada unas palabras. Ese limbo documental en que pueden estar inmersos los inmigrantes. Nos falta mucha sensibilidad social y esta es la oportunidad para poner nuestros granitos de arena en la concientización de esos problemas. Y si te parece Eulalia, quería decir simplemente que no solo felicito la exposición de Liriane, sino también la elección del nombre de la familia, porque nos hace recordar hoy que tenemos estas posiciones a veces algunas personas tan duras con los inmigrantes indocumentados, con las personas que deben exiliarse, que Jesús, María y José también fueron exiliados, también fueron perseguidos y también fueron inmigrantes ilegales a Egipto. O sea que me parece excelentemente elegido el nombre de José, María y Jesús. Mis felicitaciones. Tendríamos que recordar más seguido en países que nos autodenominamos cristianos, tendríamos que recordar un poquito más seguido que la familia que muchos de nosotros consideramos sagrada fue una familia también de refugiados. Habría que recordarlo más. Muchas gracias Lidiani. Perdón Eulalia. Gracias Ricardo. Convoco como segunda participante a Ivón Teles Portarrollo de Colombia. La presentación lo hará mi querido compañero Jean Carlos Contreras Zambrano de Venezuela. Muchas gracias. Es para mí un placer presentar a Ivón Teles Portarrollo quien además de ser estudiante de este nuestro programa de autorado en Derecho de la UBA es también máster en Derecho Internacional por la Universidad de Glasgow en el Reino Unido es ex alumna de la Academia de Derecho Internacional de la Haya doctora en jurisprudencia por la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Su experiencia profesional se enmarca en las áreas de Derecho Internacional Relaciones Internacionales Paz y Conflicto y Derechos Humanos. Es profesora agregada titular de pregrado y posgrado así como directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. También es consultor independiente de Derecho Internacional. Es miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición de Colombia. Es responsable de Internacionalización de la Facultad de Jurisprudencia. Es miembro del Grupo de Investigación de Derecho Económico. Miembro del Grupo de Investigación Latinoamericano para el Proyecto El Desencanto de la Democracia. Miembro del Directorio de la Red Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales así como del Comité Editorial de la Facultad de Jurisprudencia de La PUC. En Bueno, muchas gracias Giancarlos, Dr. Rabinovich, Eulalia, compañeros. Es un gusto estar aquí hoy en honor al tiempo. Voy a empezar. Bueno, yo quiero comentarles acerca de Colombia, algunas reflexiones de Colombia en el postacuerdo. Bueno, arranquemos un poco hablando de la fundamentación del Estado Constitucional, ¿no? Entendiendo que en este caso la fundamentación son las reglas que establecen límites al uso de la fuerza para alcanzar el fin esencial que es la paz. En el 2016 Colombia firma los acuerdos de paz recibe un espaldarazo por parte de la Corte Constitucional apoyando a los acuerdos otorgándoles el rasgo constitucional. Sin embargo, no obstante, el primer acuerdo encargado de llevar la implementación de estos acuerdos ha sido incapaz de revertir esa violencia endémica del país y ha fracasado en su deber de proteger el derecho a la vida de sus ciudadanos. Esta gobernanza que desconoce estas responsabilidades permite hacer una relación con la necropolítica debido a que deja morir selectivamente a su población articulando a la guerra, el enemigo y el terror como justificación de la excepción y es así como he justificado yo mi ponencia del día de hoy. Partamos desde el pacifismo jurídico. El derecho es el medio idóneo para alcanzar el objetivo de la paz entendiéndola como aquel estado en el que el colectivo se abstiene del uso de la violencia por el orden que imprime el derecho y la constitución es responsable del objetivo supremo de impulsarla por lo tanto tiene el deber prioritario de establecer principios orientadores y además cumple el rol procedimental de establecer el lazo que mengua se vio influenciado por el movimiento constitucional internacional que vio un lugar preponderante a la paz y fue incluida en la constitución de 1991 contiene una serie de prerrogativas para el estado en particular la obligación de respetar garantizar y proteger la paz ahora yo quiero hacer algunas exploraciones necropolíticas yo pretendo explorar la política colombiana bajo la perspectiva de un constitucionalismo enfocado si las particularidades de la gobernanza local después de la firma de los acuerdos se alinean con estos postulados membe es el primero en radicalizar las propuestas de la biopolítica de Foucault y de manera más profunda logró vincular a la biopolítica y al decolonialismo presentando a la necropolítica como aquel espacio en donde las subjetividades se articulan políticamente entre el reino de la vida y la muerte la necropolítica implica entonces el sometimiento de la vida al poder sobre la muerte y con ello de esta manera el mundo contemporáneo ha creado algunos mecanismos que se convierten en armas que son utilizadas con el fin de causar el mayor número posible de muertes y con ello crear los mundos de la muerte que no son más que espacios que congregan aquellos que están condenados a aceptar condiciones de vida como muertos vivientes estos mundos de la muerte se apoyan en tres condiciones la economía el confinamiento de grupos de personas y la capacidad de producir muertes a gran escala voy a describirlos brevemente la economía es entendida entonces como el sistema económico que expone a las personas que de alguna manera vivencian la explotación a ciertos riesgos como por ejemplo el cambio climático en cuanto a la segunda característica me refiero al confinamiento hace referencia a espacios de concentración en donde particulares condiciones sociales y económicas se encuentran como las favelas las comunas en Colombia las cárceles por ejemplo que son en la final grupos poblacionales al margen del resto de la sociedad con relación a la capacidad de producción de muerte Membe desarrolla algunas categorías adicionales del Estado que describe la forma en que se persigue encarcela y elimina a grupos poblacionales seleccionados de manera tal que logra silenciarlos o al menos neutralizarlos y esto se puede ver en modelos de tinte autoritario como en democracias liberales contemporáneas en segunda instancia el uso de la violencia compartido entre el Estado y provenientes del sector privado como fuerzas paramilitares en el caso colombiano esto avala por ejemplo la libre circulación de armas en la sociedad permitiendo que se implemente un sub régimen de población armada versus población desprotegida como consecuencia de la anterior entonces la valía está dada por dicha capacidad es decir los lazos sociales se desmoronan permitiendo que el poder se alcance y se ejercite conforme al precio de la vida de los otros un tercer factor es la guerra como mecanismo de producción es decir nuevos mercados de la guerra el desgaste de los recursos naturales los distintos mecanismos adquiridos para matar específicamente hago referencia a la industria bélica y la capacidad de justificar moralmente las atrocidades desde la fuerza la necropolítica entonces implica la articulación de lo político lo económico y lo militar enfocado a desaparecer y a eliminar sectores de la población sin embargo la necropolítica también se refiere a la vigilancia que se ejerce sobre los individuos desde una perspectiva netamente utilitarista como es por ejemplo la naturalización desde el estado de ciertas manifestaciones de violencia estructural que no se trabajan a través de políticas públicas y que permiten que pequeñas dosis de muerte sean emanadas paulatinamente poniendo en desmedro la dignidad humana es así como el abuso del poder el abuso de la fuerza y la indebida garantía de condiciones básicas ubica a quien la sufre en una condición de infravaloración lo que a su vez contribuye a la creación de una moralidad que se permite aceptar que existen personas cuya existencia está enfocada únicamente en la mera necesidad de sobrevivir diariamente banalizando el concepto de la dignidad humana la línea teórica de la necropolítica surge como una crítica al modelo imperante de la excepción para mostrar las formas en que los regímenes del gobierno de estado administraban la muerte en las nuevas lógicas contemporáneas la relación entre violencia y derecho y estado y excepción se establecieron en este punto podemos establecer tres elementos claves primero la naturalización de la excepción como estrategia política dos las formas utilitaristas de concebir el cuerpo y la vida humana a través de jerarquías de inferioridad y tres la permanente apología a la figura del enemigo para justificar y mantener dichos estados de emergencia y excepción dentro de esta línea de pensamiento el control de la población se ejerce dentro de lógicas de guerra que ubican a las personas según su utilidad y por supuesto permiten que los territorios se definan en función de cuál es más importante en relación con esta nueva significación de la vida dentro de este contexto el estado conserva su imagen tradicional pero permite que surjan nuevos poderes paralelos que operan como dispositivos de guerra trasladando el monopolio de la violencia a otros factores es Colombia necropolítico bueno aquí viene mi tesis en noviembre de 2016 nosotros firmamos el acuerdo final para la terminación del conflicto la paz establecida como derecho el artículo 22 de la constitución de 91 obliga al estado y a sus miembros a consolidar la paz y la convivencia pacífica más allá de los acuerdos de paz la corte constitucional lo había mencionado vinculó jurídicamente a todo el estado a través de la sentencia C3 630 bueno y pese a la claridad de las obligaciones constitucionales del complejo tejido social y la tradición elitista y violenta del poder en Colombia ha implicado que este continúe emitiendo un discurso de odio dirigido a la invisibilización del otro que por supuesto pone en grave riesgo el proceso de reconciliación esta estrategia de paz negativa que ha adoptado el gobierno que está enfocada en la eliminación de todo vestigio de guerra claro pero sin embargo esta perspectiva no incluye el proceso de construcción social ni económico ni civil que pretende eliminar causas estructurales del conflicto el abandono sistemático de varias regiones del país la exclusión de la población más afectada por la guerra es una constante que alimenta su perpetuidad con la variante de haber incluido nuevos actores la problemática obviamente se agudiza si nosotros consideramos la muerte de líderes sociales y guerrilleros desmovilizados en el periodo de posacuerdo para ejemplificar yo traigo a Colosión el último informe de la oficina del alto comisionado a las Naciones Unidas de febrero de este año y voy a resaltar algunos hallazgos los más relevantes la persistencia de la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos indígenas poblaciones afro la tasa de homicidios del año 2019 fue de 25 cada 100 habitantes esto nos ubica como un país con violencia endémica este organismo registró 108 asesinatos 75% de ellos ocurrió en zonas rurales 86% de ellos en municipios donde el índice de pobreza multidimensional es superior al promedio del país 91% de los eventos ocurrió en municipios con tasa de violencia endémica y 98% en lugares que sufren presencia de economías ilícitas lo interesante de estas cifras es que el 65% de todos los homicidios ocurrió en contra de quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades una tendencia que se arrastra en el 2016 de igual manera se encuentra por ejemplo la falta de acceso a la justicia y las restricciones y se determinó que el número de habitantes que afronta en este caso perdón que respecto a derechos económicos sociales de la población se determinó que el número de habitantes que afronta la pobreza multidimensional es tres veces más alto en la ruralidad que en las ciudades entonces ante estos hallazgos la respuesta del gobierno fue bastante preocupante en Colombia el discurso del poder ha guiado la construcción de verdades oficiales y lo ha hecho mediante el cercenamiento del debate para instaurar dictámenes o verdades que están encaminadas a esconder los hechos reales por supuesto entonces Colombia sigue manteniendo esta política de segregación y la transición hacia la reconciliación se hace utópica puesto que la expectativa de asunción de responsabilidades está únicamente enfocada en los otros actores y no en el Estado ni en sus fuerzas militares en esta medida el uso del poder estatal que pretende enaltecer la labor institucional desconociendo las exclusiones y la violencia que ha generado te apropia de toda la narrativa y excluye otras alternativas y más aún cuando los intentos son castigados silenciados y asesinados en esta dinámica el Estado también se excluye del escrutinio público y se impide el ejercicio de los controles naturales del Estado constitucional estos factores entonces operan como en una modalidad de relato paralela de la impunidad estableciendo una conciencia colectiva distinta que desconoce la verdad entonces lo anterior permite afirmar de una manera preliminar que el Estado colombiano deja morir selectivamente a su población esto desde una perspectiva necropolítica es la administración de la muerte además se afecta esto también el mundo contemporáneo padece del mal de la inequidad la militarización y el resurgimiento de todas esas fuerzas totalitarias que excluyen y matan esto afecta la esencia misma de la democracia y la guerra termina no solo naturalizándose sino operando como atributo de la soberanía la política colombiana ha construido enemigos a lo largo de toda su historia por lo tanto esto da fuerza a esta afirmación todos aquellos actores no estatales que proclaman tácitamente su derecho a ejercer la violencia y a matar frente a un estado que desde su inacción observa son destinatarios del silencio positivo a favor de la muerte como conclusión los líderes los desmovilizados afros e indígenas en Colombia habitan los mundos de la muerte lo que los hace susceptibles a ser desechados y a subestimar su carácter moral porque sus fuerzas de producción son perfectamente sustituibles desde una perspectiva neoliberal preocupa preocupa como el estado colombiano hace uso político de la muerte de las personas ejerciendo el poder soberano no solo en el reino de los vivos sino en el de los muertos pues la política estatal está continuamente reafirmando su capacidad de diferenciar cuáles son las muertes que deben lamentarse y cuáles son las muertes que podemos aceptar estos mundos de la muerte en Colombia se insertan en las categorías que utiliza Membe para describirlos y que pueden explicarse de la siguiente manera primero Colombia es una democracia liberal que ha incorporado el discurso de terror en su gobernanza dos el poder ha tendido a la generación intencional de emociones que en el colectivo incitan al mantenimiento de las diferencias y la perpetuación del conflicto social la construcción del odio y la naturalización de la violencia este hecho se ha hecho esto se ha hecho evidente en el periodo post acuerdo en las estrategias polarizantes que se han manifestado en contra de posiciones políticas alternativas para neutralizarlas obligando a la población a seguir manteniéndose en las posiciones extremas cuarto respecto del uso de la violencia compartido Colombia mantiene un estado de guerra permanente en donde no es posible establecer diferencias entre las fuerzas armadas los grupos de delincuencia transnacional como el narcotráfico los paramilitares las disidencias que aumentan la necesidad de legitimar el estado de excepción esto deja en absoluta desprotección a la población más vulnerable y también deja en absoluta desprotección a todos aquellos quienes han asumido la lucha por el establecimiento de la paz como el caso de los líderes sociales quinto Colombia es el país latinoamericano con una conclusión más podríamos terminar por favor Colombia es el país latinoamericano que más recursos económicas destina al gasto militar en el caso colombiano demuestra que pese a contar con un constitucionalismo fuerte la acción política sobrepasa la capacidad natural de control sujetando implicando la sujeción del fin constitucional de la paz y el objetivo del derecho a la voluntad de un estado necropolítico finalmente Membe establece que el totalitarismo puede renovarse y manifestarse en nuevas categorías como una lógica contemporánea de administrar la muerte que es precisamente lo que sucede en Colombia Colombia entonces articula la guerra el enemigo y el terror como justificación de la excepción frente al deber de cumplir con el mandato constitucional de la paz muchas gracias muchísimas gracias Ivonne realmente una exposición excelente podríamos desarrollar y sobre todo nos hace un llamado a continuar en las clases y a dar énfasis en un análisis crítico de la problemática de los países latinoamericanos muchísimas gracias Eulalia Eulalia me permites me permites Eulalia claro Ricardo diga además de felicitar a Ivonne porque realmente ha sido una clase magistral con además aparte una capacidad de síntesis envidiable verdaderamente y una sabiduría notable no quiero dejar pasar el momento de mencionar que ese exterminio de líderes y de personas comprometidas con los derechos humanos nos ha tocado a nosotros porque nos ha matado a una hermana de nuestra comunidad de la Universidad de Buenos Aires del programa de cursos intensivos para el doctorado entonces Yamil Guerra Suárez presente presente en nuestro corazón y presente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires eso quería decir porque esto que nos estás contando que es una verdad indiscutible aparte de todo nos ha herido a nosotros así que muchísimas gracias pero no quería dejar pasar el nombre de Yamil sin mencionarlo en este momento es el homenaje que le debemos a una querida amiga una querida compañera muchísimas gracias gracias Ricardo por anotar algo tan tan esencial en la vida de nuestra academia voy a convocar como tercer participante a Ulises Nelson Medina Álvarez es de nuestra hermana república de Chile va a hacer la presentación Marjorie Elizabeth Alcibar Toala que es de mi patria Ecuador buenas tardes me toca a mí presentar a Ulises Nelson Medina Álvarez Ulises es un abogado magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción tiene un diplomado en Derecho Ambiental de la Universidad de Desarrollo y en Derechos Humanos tiene estudios sobre democracia y ejercicio de la ciudadanía en la Universidad de la Concepción es actual presidente de una organización no gubernamental de conservación de Wincol Lab como profesional se ha desempeñado como abogado laboralista medioambiental y de derechos humanos además colaborador en organizaciones ligadas al patrimonio ambiental a la historia a la cultura y a la participación ciudadana tales como la ONG de conservación de Wincol y la organización Verde Montaña de la que es cofundador tiene conocimientos de cinematografía creación de guiones aspectos legales ligados al medioambiente tiene también la participación ciudadana con los trabajadores y los derechos humanos Ulises va a exponer sobre lo que es la implícita existencia de múltiples comunidades de ella está a desarrollar la importancia del estado plurinacional adelante Ulises muchas gracias estimada Marjorie muchas gracias profesor Ricardo Rabinovich profesora Eulalia Salgado y muchas gracias a todas y todos quienes están hoy día presentes en esta jornada de dialogando desde el sur el tema del cual voy a hablar se trata de la importancia del estado plurinacional y el reconocimiento de los pueblos originarios en nuestra latinoamérica pero lo primero que hay que abordar es qué se entiende por estado plurinacional para acercarnos a ciertas nociones de lo que se entiende por este concepto tomamos algunas referencias por ejemplo la del politólogo colombiano Edwin Cruz Rodríguez que indica que el estado plurinacional se consigue con un arreglo institucional que dota distintos grupos culturales pueblos naciones indígenas de márgenes de autonomía y de autogobierno así como de formas especiales de representación y derechos específicos en función del grupo con el fin de hacer más igualitarias sus real relaciones todo ello a propósito de los procesos constitucionales de principios del siglo XXI vividos en Bolivia y en Ecuador luego agrega que no implica una desmembración del estado ni tampoco una fragmentación nacional sino que más bien estamos frente a una forma de integración que reconoce las diferencias indígenas y la igualdad entre todas las culturas aportándonos por tanto importantes nociones de esta idea de lo que es la construcción de un estado plurinacional sin que implique una secesión o una desaparición de los estados otras luces importantes de lo que es el estado plurinacional en el caso chileno tenemos al abogado chileno y actual senador de la república don Francisco Guanchumilla quien indica que el concepto del estado plurinacional significaría reconocer a los pueblos indígenas como actores y sujetos de derechos colectivos incorporándolos como tales en la nueva estructura del estado a nivel constitucional y estos derechos colectivos se establecen en instrumentos jurídicos de carácter internacional que son ratificados por los estados y que se encuentran en actual vigencia agregando además un factor que puede ser fundamental que es el factor de la gobernanza de la descentralización del gobierno local en este caso de los pueblos originarios entonces la creación de un estado plurinacional no implicaría solamente un cambio desde el paradigma de la autonomía desde el paradigma del reconocimiento expreso de los pueblos originarios sino que también un cambio en las estructuras administrativas y jurídicas del estado mismo tanto en el derecho interno como en el respeto de los tratados internacionales en materia de pueblos originarios y sin estos elementos el estado plurinacional sería más bien fantasioso así durante el siglo 21 como ya había señalado existen dos grandes experiencias que expresamente reconocen el estado plurinacional en el caso de Ecuador de 2008 y el caso de Bolivia de 2009 en el caso de Ecuador es el artículo primero quien explícitamente se refiere al estado como plurinacional no obstante mantiene una forma unitaria de estado esta idea es reforzada a lo largo de toda la constitución política reforzando conceptos como la unidad nacional la unidad territorial y desincentivando de esta manera cualquier otra forma de secesión política y de esta forma también al definir la nacionalidad ecuatoriana se definen distintas nacionalidades que existen en este Ecuador plurinacional ahora con respecto al caso boliviano en el año 2009 con el cambio constitucional expresamente el mismo estado pasa a reconocerse como estado plurinacional de Bolivia no obstante ello también mantiene el unitarismo a nivel estatal pero también incorpora una idea fundamental esta constitución que es el carácter y el concepto de lo que es lo comunitario mantiene por tanto la tendencia la constitución ecuatoriana pero refuerza también un concepto muy importante que tienen las comunidades originarias arraigadas que es el concepto de comunidad y esto está bien presente durante toda la constitución y todos los preceptos constitucionales de Bolivia se recogen conceptos claves como la solidaridad asimismo también es explícita en reconocer la existencia de territorios indígenas no refiriéndose eso sí la constitución a la autodeterminación de los pueblos pero Bolivia establece una ley marco de autonomía y descentralización que sí lo hace que es del año 2010 un año después de la mencionada constitución boliviana ahí es donde Bolivia regula esta forma solidaria basada en un principio de solidaridad de fraternización entre el estado unitario central y las comunidades originarias sí podemos decir por tanto que Bolivia tiene entonces un particular modelo de estado plurinacional y unitario que se basa precisamente en estos principios de solidaridad territorial más allá de una tipificación constitucional que reconoce diversidades nacionales hay otros casos en latinoamérica que si bien no se refieren expresamente al concepto de estado plurinacional si lo hacen en la práxis por el tratamiento que las constituciones le dan y en estos casos podemos mencionar por ejemplo la constitución colombiana del año 1991 que incluso reconoce una educación bilingüe una riqueza arqueológica patrimonial a proteger y la inembarcabilidad inalienabilidad e imprescriptibilidad de las tierras comunales otro caso paradigmático en la constitución venezolana en el artículo 126 que reconoce a los pueblos indígenas como cultura de raíces ancestrales pero como parte de una sola nación de un solo estado y del pueblo venezolano como un ente único soberano e indivisible salvaguardando de esta manera una sola identidad y una sola soberanía nacional y ocurre en este caso algo muy parecido a Bolivia en que es una ley orgánica en este caso la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas la que viene a suplir de cierta forma un vacío de la constitución con respecto al tratamiento detallado y completo que reciben los derechos fundamentales de los pueblos originarios reconociendo la autonomía económica y reconociéndolo en la propia administración de justicia particularmente en los títulos sexto y séptimo de esta ley en el caso argentino con la reforma de 1994 se incorpora también el artículo 75 número 17 y número 22 y esta norma establece el reconocimiento de la preexistencia etnica y cultural de los pueblos indígenas así como el respeto a la identidad cultural la educación bilingüe personería jurídica a las comunidades posesión de la propiedad comunitaria de la tierra así como la no enajenación de esta otros casos interesantes tenemos el de Perú que es la constitución de 93 también en el artículo segundo reconoce y protege la identidad étnica y cultural de la nación reforzando de todas formas el concepto de unidad nacional pero también reconoce la educación bilingüe le da un importante estatus a los quechuas a los mayas y lenguas aborígenes en este sentido y además reconoce la plena autonomía en cuanto a la organización trabajo comunal y libre disposición de la tierra en lo económico y administrativo para los pueblos originarios Brasil en la constitución del 88 también le da un tratamiento muy parecido regulando en los artículos 231 y 232 todo lo que es concerniente a la organización social a las costumbres a las lenguas a las creencias tradiciones y los derechos que los pueblos originarios tienen sobre sus tierras que han ocupado ancestralmente Guatemala por su parte en el artículo 66 también destaca la protección hacia los pueblos étnicos dando una preponderancia a las comunidades de ascendencia maya reconociendo en este caso dialectos trajes típicos entre otros finalmente tenemos el caso mexicano que en el año 2001 introduce una reforma constitucional que desarrolla aspectos trascendentales en el artículo segundo de la constitución respecto al reconocimiento de los pueblos originarios principalmente en cuanto a su existencia a su autodeterminación a su pluriculturalidad la igualdad de género la participación democrática que tienen estos pueblos originarios en la vida del del estado mexicano pero también tenemos algunos casos paradigmáticos en que no hay un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios en el caso sudamericano solamente está chile uruguay y surinam en el caso uruguayo y en el caso de surinam tiene que ver más con un componente de que no tienen una población significativa en cuanto a pueblos originarios no así chile que es un país como sabemos bicontinental está la presencia chilena en Oceanía y tampoco hay un reconocimiento constitucional al pueblo rapanui incluso en chile hay antecedentes históricos que hablan del reconocimiento de la nación mapuche por parte del libertador Bernardo Higgins a través de una carta del 13 de marzo de 1819 pero esto con el paso de los años también fue desconocido por el Estado chileno Chile a través de la ley 19.253 establece la forma de protección fomento y desarrollo de los indígenas creando una corporación nacional de desarrollo indígena más en este cuerpo normativo es el Estado quien viene a reconocer y quien viene a decidir que es lo originario y que no es lo originario que pueblos merecen un reconocimiento y que pueblos no van a ser reconocidos por el Estado chileno recién el año 2020 por ejemplo tuvimos el reconocimiento de un importante pueblo chileno que es el pueblo chango en el fondo es el Estado entonces quien considera que es lo originario y quien considera lo que no lo es así como podemos darnos cuenta surgen algunas problemáticas en torno al reconocimiento de lo que es una sola nación atendiendo el análisis normativo que hemos realizado anteriormente nos preguntamos si los pueblos originarios de todas maneras tienen derecho a constituir un Estado propio si nos basamos por ejemplo en algunos antecedentes como el principio de la libre determinación de los pueblos cuya historia se remonta al famoso discurso del presidente Wilson en Norteamérica en el año 1918 conocido como los 14 puntos al artículo primero número 2 de la Carta de Naciones Unidas y al pacto de derechos civiles y políticos en el artículo primero efectivamente hay antecedentes históricos políticos y jurídicos para que los pueblos de orígenes puedan constituir un Estado propio sin embargo desde la práctica para evitar secesiones para evitar hechos de violencia se opta por parte de la enorme mayoría de los Estados latinoamericanos dar una respuesta desde el derecho constitucional a través de un reconocimiento expreso de los pueblos originarios traduciéndolo en acciones efectivas de integración y de respeto a las tradiciones ancestrales culturales religiosas jurídicas e incluso económicas y habiendo despejado lo anterior otro importante interrogante se refiere a la forma jurídica que debe adoptar un Estado para una integración efectiva para evitar estas secesiones y que puede incluso otorgarnos un enfoque de unidad latinoamericana pues bien desde la práctica hemos podido comprender que hasta ahora se tiende a mantener una estructura de Estados unitarios en la mayoría de las reformas y cambios constitucionales de los últimos 35 años pero no podemos desconocer que el componente cultural de determinadas regiones geográficas y administrativas se caracteriza por la predominancia de uno o varios pueblos originarios para una mayor administración de los recursos y las decisiones locales comprendiendo esta idiosincrasia de los pueblos existen opciones prioritarias sin duda de organización estatal de las cuales conocemos algunas experiencias como federalismo con federalismo o regionalismo sin embargo como sostengo en la enorme mayoría de las constituciones analizadas se mantiene la forma unitaria entonces el problema de la descentralización administrativa vendría a ser más bien aparente y en la mayoría de los casos lo que se le da preponderancia es al reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos originarios o comunidades y reconocer la autodeterminación y autonomía en cuanto a su organización territorial como también desde un punto de vista administrativo jurisdiccional que para menos para al menos mi persona eso es lo fundamental finalmente surge una tercera interrogante si es suficiente una tipificación legal o constitucional que consagre expresamente que un estado es plurinacional o no o lo importante del de la práctica es que esto se refleje en políticas públicas por supuesto yo voy por la segunda opción la mera tipificación sin políticas públicas y aún más sin un cambio de mentalidad a nivel cultural y educacional de todo un país no puede ser posible estos cambios tan importantes que latinoamérica requiere es primordial para los estados que desde la práctica de la teoría estos sean de carácter plurinacional pero que eso se refleje en ser garante de los derechos fundamentales de los pueblos originarios así el reconocimiento al derecho propio de estos pueblos ya la organización jurídica y administrativa es algo que no puede pasar por alto no es posible que a través de la invasión violenta o de la imposición arbitraria de leyes y políticas públicas se construyan alternativa plurinacional esencialmente se trata de integración se trata de democracia se trata de participación se trata de que hayan garantías efectivas respecto a los derechos humanos de los pueblos originarios y esto se puede construir a través de un trabajo directo a través de un trabajo armónico con las comunidades a través de las instancias precisamente de participación de diálogo que fomente la construcción de estructuras sólidas y consensuales que protejan las tradiciones y conmovisiones de nuestros pueblos y todo ello también adoptando los principios de solidaridad y fraternidad que son parte intrínseca de lo que ellos nos han podido enseñar también y en honor al tiempo dejaré esta exposición hasta aquí pero dejando claro que estos son los aspectos fundamentales para poder construir un estado plurinacional desde la perspectiva de lo real lo concreto y lo que pasa desde la práctica muchas gracias muchísimas gracias Ulises muchas gracias una exposición con mucha precisión puntualidad y al mismo tiempo dejando grandes interrogantes abiertos que constituyen un reto para el estado constitucional de derecho de nuestros pueblos me permite si querida profesora Eulalia gracias bueno por un lado quiero felicitarlo Ulises por esta realmente excelente exposición que ha hecho la verdad además por varios de los aspectos de su conferencia veo ahí un alumno de la Universidad de Buenos Aires y del programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires sobre todo lo noté en ese momento en que advirtió que el texto constitucional solo no sirve no basta que es la práctica social la vida de las comunidades lo que verdaderamente hace que pueda o no decirse que hay una coexistencia en la diversidad quería simplemente para tan magnífica pintura que nos has planteado querido Ulises quería simplemente recordar que un poquito antes que surgiera en Estados Unidos esta línea un poquito nada más en el siglo dieciséis en mil quinientos cincuenta y siete unos siglitos antes en España en la escuela de Salamanca Domingo de Soto un monje dominico ustedes dicen dominico pero es lo mismo escribió de Justitia etiure en mil quinientos cincuenta y siete donde ya está la base del reconocimiento del derecho de los pueblos americanos a tener sus propios gobiernos y sus propias instituciones y donde Domingo de Soto con ese coraje extraordinario que caracterizaba a ese fraile va a sostener la ilegitimidad la ilicitud de la conquista europea de manera que no necesitamos que venga con todo el respeto que le tengo presidente norteamericano tan insigne pero no necesitamos que venga este caballero de la noble tierra gringa a decirnos porque ya en nuestra cultura ibérica o iberoamericana aparece bastante bastante antes fray Domingo de Soto en Salamanca diciendo que la mucho más más que eso diciendo que realmente la conquista europea ha sido ilícita ha sido ilegítima y lo que sí corresponde es devolverles el gobierno a los naturales hoy en día se nos hace difícil pero la verdad sigo releyendo a Domingo de Soto y me parece que tiene razón me parece que tiene razón yo creo que más que reconocer a los indígenas sus derechos tendríamos que pedirles permiso para ver si nos podemos quedar me parece que es así querido Ulises además de prontito tendremos si Dios quiere el evento que estamos esperando sobre la cultura jurídica de los pueblos indígenas de Chile con Gabriela Montesinos contigo y demás lo estamos esperando mucho ese evento queremos escuchar la voz del pueblo mapuche queremos escuchar la voz de los pueblos originarios del hermano Chile queremos que tengan un espacio desde la Universidad de Buenos Aires desde la Facultad de Derecho para decir lo suyo y quería simplemente para porque no puedo no pelear un poco está en mi naturaleza decir que en varios trabajos me he venido planteando que no estoy muy de acuerdo con la noción de plurinacional porque involucra la palabra nacional que involucra la palabra nación y el concepto de nación es un flan es un concepto muy vacío muy vaporoso y además que tiene tanta sangre hermano tanta sangre atrás ahí ahí vienen caminando don Adolfito Hitler y tantos otros ahí que mataron en nombre de la nación y del nacionalismo y etcétera yo pensaba que sería mejor hablar de plurietnico un estado plurietnico porque si no estamos cambiando lo de nacional por plurinacional pero seguimos en el campo del nacionalismo yo creo que el nacionalismo ha traído mucho dolor al mundo mucho dolor al mundo y muy pocas cosas buenas trajo cosas buenas Tchaikovsky Chopin hubo cosas buenas del nacionalismo pero fueron artísticas fuera de lo artístico la verdad creo que el nacionalismo trajo solamente lágrimas y sangre entonces el concepto de etnia me parece más más aséptico creo que habría que hablar de plurietnia pero gracias Ulises gracias y gracias Eulalia caramba que que tres exposiciones hemos tenido hoy realmente impresionantes yo voy a tener que que tomarme un digestivo para poder digerir todos los conocimientos que que me estoy llevando hoy tenemos han sido tan respetuosos con el tiempo los tres expositores querida profesora Salgado Córdoba que nos queda un espacio por si alguien en el público con brevedad por supuesto por favor quiere pedir la palabra esto se hace levantando la mano levantando la mano vamos a explicarlo una vez más está en participantes abajo cuando uno pincha en participantes ahí abajo a la a la derecha de ustedes hay tres puntitos suspensivos y ahí dice levantar la mano como ha hecho Tania Mota de Oliveira querida profesora doctora Tania Mota de Oliveira por favor active su micrófono la escuchamos con gran interés hola hola te escuchamos sí vale felicitaciones a todos de verdad Ricardo que es brillante los tres hombre qué lindo qué lindo voy a hacer dos preguntas solo primero para Vidyan que habló ahí qué lindo el tema yo te pregunto no sé si sepas que hay en Brasil algunos acuerdos internacionales perante la organización mundial comercial como ejemplo caso Sara de São Paulo por lo colombiano venezolano ya buscaste hacer una infección de estos tratados por la paz y resgatar la dignidad de la gente indocumentada esto pasó en casi todo Brasil pero a través de organización mundial de comercio junto con las iglesias te pregunto si ha hecho esta reflexión de acuerdos que ahí están ya están muchos colombianos alojados en Brasil con asistencias pero lo segundo que pregunto es Ivonne Ivonne que lindo tu trabajo la verdad que conozco Colombia Ecuador etcétera ahí la verdad que es durísimo y te pregunto igual miraste lo que pasó el último encontro con tribunal internacional constitucional tras el acuerdo miraste de ahí los acordos que estaba arriba para la paz estaba como sepan los de ahí la gente de Colombia está invocada con armas etcétera como dice vos la verdad miraste el último acuerdo o que pensás por supuesto Ulises que lindo que lindo me encanta esto Ricardo sabes que soy humanista que me me encantan las origens muchas gracias a todos un gusto tiene la palabra Lidiani muchas gracias profesora doctora Tania Mota siempre por tu presencia permanente en nuestros eventos y por tus siempre agudas intervenciones tiene la palabra si está de acuerdo la profesora Eulalia tiene la palabra la querida Lidiani así es Ricardo la primera pregunta fue para Lidiani te escuchamos Lidiani bueno ahí te habías apagado el micrófono ahí te escuchamos sí sí profesora ya pesquisei sobre estos tratados lo que yo vim trazer es más de cunho humanitario y también sobre y la presencia de las personas de una pandemia de una situación gravísima mundial y estas personas en deslocamiento que indocumenta es un problema mucho serio que se resolver por diversas entidades tanto estatais como para estatais como organizaciones filantrópicas organizaciones de la iglesia Nosotros tenemos la organización de las hermanas escalabrianas que trabajan aquí en el Mato Grosso del Sur y trabajan en estos tratados. Y, inclusive, la acción que será realizada con el Ministerio Público de la Unión y la inmigración de la Policía Federal está basada en estos tratados, en estas convenciones, donde nosotros debemos garantir los derechos de estas personas. Es el derecho de migrar, todos tienen derecho de migrar y todos deben tener derecho a acceso a la ciudadanía y a los derechos sociales, como prevaleció en el artículo 4 de la ley de inmigración del Brasil. Inclusive, algunos dispositivos internacionales. ¿Más alguna cosa? Muchas gracias, querida Lidiani. Si le parece, profesora Eulalia, tiene la palabra nuestra querida amiga Ivonne para responder a su pregunta. Gracias, doctor. Una consulta. Doctora Tania, ¿podría pedirle que me repita la última parte de lo que me preguntó que no pude escuchar bien? Por favor. Bueno, lo último encuentro de los representantes de Colombia que se fueron para el tribunal internacional, plurinacional. Y ahí se ha hecho Acuerdo de la Paz, lo último, ¿te acuerdas? Para las Farc, hicieron un acuerdo. Dices en tu trabajo, la reflexión. ¿Por qué pasa esto? Ok, ok, ok. Gracias. A ver, el problema con Colombia, yo creo que somos un caso de estudio muy, muy particular. Porque, pese a que, por ejemplo, en los acuerdos que se hicieron en 2016, tiene múltiples aristas y tiene un asentamiento legal muy, muy fuerte, ¿no? O sea, se le presentó al mundo y se le presentó a Colombia un acuerdo que pretende remediar causales sociales que a la final terminan siendo los móviles de la violencia. De igual manera, también tiene un diálogo directo con el Estatuto de Roma respecto de todo lo que tenga que ver con crímenes internacionales. Se presenta toda una hoja de ruta y, aún así, con todas estas alternativas y, insisto, una hoja de ruta muy clara, nosotros, lamentablemente, no logramos hacer una implementación. Sino que seguimos, entonces, yendo a tu pregunta, seguimos utilizando distintas como alternativas paralelas. Creo yo, lo que pasa es que tenemos, aparentemente, Colombia tiene una institucionalidad fuerte, pero al mismo tiempo parece que tuviéramos como una parainstitucionalidad que permite que justamente este tipo de iniciativas sigan dándose. No creería que en el fondo tengan una connotación negativa, pero a la final lo que se pretende es tratar de atender a una multicausalidad de factores y desde el gobierno, en este caso, que es el llamado a implementar acuerdos que se entienden y no responden a ningún discurso político, sino más bien es a un discurso de Estado como tal. Pero si no se les da ese soporte, pues, obviamente, esto va a dejar libres a otros actores a que sigan pretendiendo, ¿no? O sea, buscando este tipo de espacios y vuelve y nos deja en la misma situación quizás, ¿no? Con múltiples esfuerzos paralelos, pero que a la final terminan respondiendo quizás a intereses un poco más concretos, pero no a este interés general que se pretendería. No sé si con eso atiendo un poco la pregunta. Muchísimas gracias, querida Ivonne. Ha pedido la palabra y con qué gusto se la damos. Ricardo. Queridísima, si le parece profesora, tenemos a nuestra queridísima amiga. Estamos omitiendo una pregunta que hubo para Ulises Medina. ¿Quién la hizo? Tania. No, Tania no hizo pregunta para Ulises, ¿eh? No, no. ¿No? No, no, no. Hizo solamente para, no, si ahí te está diciendo que no. No, hizo solamente para las dos expositoras. No para el tipo masculino. Sino solo para las dos expositoras. Sí, entonces... Con muchísimo cariño. Yo estaba esperando, sinceramente, cuando escuchaba la extraordinaria exposición de Ivonne Telles, estaba imaginándome, Carolina Estepa Becerra, algo va a querer decir al respecto. Así que, desde Bogotá, nos va a hablar Carolina Estepa Becerra. Adelante, queridísima amiga. Querido profesor, doctor Ricardo, querido amigo, muchas gracias. Es un gusto, de nuevo, poder escucharte, poder compartir y poder aprender tanto de esta gran casa que nos convoca en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, frente a la exposición de los compañeros, como tú dices, es un gran aprendizaje. Pero yo quiero hacer una pregunta a Ulises. ¿Por qué? Porque creo que la ilustración que muy ampliamente nos ha hecho Ivonne, desde el conflicto colombiano en su realidad, y cómo somos tan mal ejemplo para la región, porque realmente somos un pésimo ejemplo en construcción de paz, en convivencia, en coexistencia. O sea, todo lo que hacemos en Colombia, por favor, es lo que no se hace. El ejemplo que tenemos es para que sirvamos de cómo, qué no hacer en la vida, cómo no funcionar en la vida. Para eso es que creo que le servimos a la humanidad. Lidian creo que nos dio un ejemplo maravilloso con esta tragedia que nos ejemplifica el dolor de la inconsciencia y de lo que nos decía Mercedes Sosa, solo le pido a Dios que el dolor y lo injusto no me sean indiferentes. Y creo que Ulises nos ha cerrado este contexto, por eso mi pregunta va para Ulises. Porque cuando tú, Ulises, haces estas reflexiones sobre las fronteras y sobre lo que van analizando nuestros pueblos, si lo comparas desde el escenario constitucional, y vemos, así también como nos lo explica Ivonne, cómo en las constituciones tenemos todos los abordajes de la paz, de los derechos humanos, y de todo un deber ser del cual estamos en una brecha que a veces pareciera inalcanzable, pero que la esperanza aún la aplicamos. Entonces, ¿cómo hacemos Ulises para poder construir no solo una multiculturalidad o una pluriculturalidad o una multihermia, sino hacer de nuestros pueblos un solo país, un solo corazón y un solo territorio? Porque los derechos humanos, así como lo dice nuestro gran maestro Ricardo en su libro de los derechos humanos, los derechos humanos solo los hacemos posibles los seres humanos. Y los límites y las fronteras también solo las construimos los seres humanos y los pájaros a estas fronteras no les hacen caso. ¿Cuáles son esas fronteras que tú has identificado y que entre todos podemos unirnos? Yo creo que la gran frontera que hemos superado gracias a ti Ricardo y a nuestros grandes maestros de la Universidad de Buenos Aires es la frontera frente a la educación, porque la Argentina es el país de Latinoamérica que nos abre esta oportunidad de estudiar, porque yo creo que muchos, muchos y muchos de los que estamos aquí no lo podríamos hacer en nuestros países, y no solamente por lo económico, sino por este corazón, por esta conciencia, por este análisis crítico y por esta unión desde el sur de nuestro pensamiento y de nuestras realidades. Entonces yo creo, Ulises, que tú puedes hacer como, has hecho una deconstrucción de fronteras, cómo nos ayudas con una nueva reconstrucción de afectos y de este pensamiento, porque si seguimos no solo, Ricardo, repitiendo normas, sino repitiendo discursos, que ese también tenemos que analizarlo, porque somos unos repetidores de discursos y tenemos que analizar las repeticiones de los discursos de los derechos humanos para deconstruirlos, porque si no, estamos repitiendo la guerra que en Colombia llevamos 54 años con el mismo discurso de tanatopolítica, y si no lo deconstruimos para generar responsables, nosotros vamos a ser los constructores de la permanencia de estos discursos. Me extendí, pero gracias, con todo mi corazón. Gracias, Ulises. Gracias, querida, queridísima amiga. Les cuento porque todavía quedan tres o cuatro personas en el mundo que no la conocen a Carolina. Les cuento que Carolina es una querida y brillante jurista que además se compromete de una manera directa, como yo creo que cuando se puede corresponde, y ha estado y sigue estando trabajando en las zonas del conflicto y con las personas desmilitarizadas y enseñando el concepto de libertad y de derechos humanos a personas que han nacido y se han criado en los campamentos de las FARC, lo cual nos llena de enorme admiración. Yo le pido a Dios que me dé muchos y muchas discípulos y discípulas que tengan esa maravillosa capacidad de Carolina Estepa de jugarse. Así que realmente te puedes extender tranquila, porque disfrutamos mucho de escucharte, verdaderamente. Entonces, si puedo aprovechar, les puedo decir una frase. Bueno, bueno, no te lo tomes tampoco demasiado en serio lo de que te pasa. Solo una frase, una frase. Ya que tú me lo recuerdas, cuando estuve editando clase en Marquetalia en la entrega de armas de las FARC, un niño de ocho años, Kevin, me dijo, profesora, ¿los niños cuándo van a la escuela? Y cuando yo no supe qué responderle, porque no se sabe qué responder en medio de la guerra, le dije, tú vas a ir a la escuela el otro año porque tus papás están firmando la paz. Y lo triste es cuando la gente va y firma por el no del acuerdo, ¿qué le voy a volver a responder a Kevin? Cuando Kevin me dice, yo no quiero ser un adulto porque los adultos solo se matan porque solo puedo ser policía o guerrillero. Y ese es nuestro deber, cambiarles a esos niños este mundo que les hemos dado porque, como dice nuestro querido Enrique del Persio, el mundo es una cuestión de posibilidades y no puede ser que seamos tan de mala suerte que nunca le demos posibilidades a estos niños de cambiar el mundo. Gracias, Ricardo. Y dicho sea de paso, antes de pasarle la palabra al brillante hermano Ulises, dicho sea de paso, no te voy a dejar pasar el tema de que Colombia sea el país de lo que no hay que hacer. Creo que todos los países del mundo tenemos un índice de cosas que enseñamos que no hay que hacer y todos los países del mundo tenemos un índice de cosas que enseñamos lo que hay que hacer. O sea, alabo tu autocrítica, creo que es muy bueno que los latinoamericanos hagamos autocrítica, pero todos nuestros países tienen mucho para enseñar. A lo largo de mis años de contacto muy fuerte, como lo sabes muy bien, con Colombia, Colombia me ha enseñado muchas cosas y admiro muchas cosas de Colombia y del maravilloso pueblo colombiano. Así que, como vos tenés que hacer la autocrítica, pero yo que no tengo el honor de ser colombiano, voy a defender a Colombia y al pueblo colombiano, porque esto me hace acordar cuando tomo un taxi en Santiago de Chile y durante el viaje el taxista me habla mal de Santiago y bien de Buenos Aires y yo le hablo mal de Buenos Aires y bien de Santiago. Esto me ha pasado muchas veces. Lo que quiero decirte es que todos nuestros países, todos, todos y todos nuestros países, y no solo los latinoamericanos, también los de los otros lugares del mundo, tienen cosas para enseñar con el ejemplo que no se deben hacer y cosas para enseñar con el ejemplo que sí se deben hacer. Querido Ulises, te escuchamos con mucho cariño. Gracias, Carolina. Gracias. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias Carolina por la pregunta. El abordaje que les voy a dar es de dos aristas. Una netamente jurídico-constitucional y otra tratar de humanizarlo un poquito, llevarlo a la realidad. Lo primero que hay que señalar de que el tratamiento constitucional de lo que es el Estado plurinacional, como fenómeno, podríamos decir que es nuevo, pero no solo a nivel local, sino que también hay experiencias a nivel mundial. Rusia, en todo caso, ha sido uno de los únicos países que le ha dado un tratamiento expreso a la forma de Estado plurinacional. Ellos hablan de Estado multinacional. Pero Latinoamérica tiene un componente y una característica que sí es única. Y se refiere a lo que son los pueblos originarios. Rusia se refiere a su diversidad de naciones que componen este vasto territorio, el país más grande del mundo, pero en Latinoamérica es donde se le da enfoque a los pueblos originarios. No se le da en Norteamérica, no se le da en otras zonas geográficas. Es Latinoamérica la que le da ese enfoque. Y en ese sentido, hay algo que viene de la misma constitución colombiana que a mí me llamó bastante la atención con respecto a este tema de estas fronteras, ¿cierto? De las que hablabas tú, Carolina. Y me gustó bastante. Y que precisamente ahí vi un postulado constitucional que apuntaba a la integración, a la superación fronteriza. Y en este sentido, Colombia reconoce a los pueblos fronterizos que no están propiamente tal en territorio colombiano como nacionales también del Estado colombiano. Y eso yo lo encuentro hermoso. Fuera de los aspectos positivistas, de los normativos, eso yo lo encuentro hermoso. Eso yo creo que por ahí va el camino y ahí entra a la otra parte de la respuesta que es el factor humano. El factor humano. Que más allá de lo que esté tipificado en las normas, está el componente cultural, el componente de los principios que tienen los pueblos originarios. Esos principios de solidaridad, de colectivización, de fraternización. Hay un entendimiento también de lo que es, que me hubiese gustado poder abarcarlo más en detalle, estaba contemplado también que es el tratamiento que los pueblos originarios dan a nuestra tierra, a nuestra naturaleza. La consagración incluso como un sujeto de derecho a defender. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta que hay algo que los pueblos originarios tienen de por sí que es una enseñanza, una enseñanza ancestral, una enseñanza profundamente más que humanista, transhumanista. Y en ese sentido hay que saberlo atender. Especialmente porque actualmente en el mundo estamos pasando por una crisis medioambiental grave. Y en ese sentido quizás hay que saber escuchar a nuestro prójimo. Y especialmente ese prójimo que estaba antes de la colonización, antes de nosotros, antes de esta civilización occidental que pretende sabérselas todas, como nos gusta decir acá en Chile. Y en realidad por ahí no va la cosa. Como decía el profesor Rabinovich, quizás nosotros somos los que tendríamos que pedir permiso. Nos falta un poquito de humildad dentro de nuestra perspectiva jurídica. Yo creo que para construir ese diálogo y ese entendimiento también de parte de nuestras concepciones jurídicas y de nosotros mismos tiene que existir esa humildad. Eso quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Eulalia. Sí, perdón. Muchas gracias, Ulises. Creo que nos identificamos con muchos criterios que expones. Y yo quería aportar algo, Ricardo, si me permite. Claro. Un elemento fundamental es dentro de los estados latinoamericanos que junto al reconocimiento de los originarios se proceda a hacer modificaciones en las instituciones jurídicas o a implementar nuevas instituciones jurídicas para atender a esta justicia propia de los pueblos indígenas. Eso solamente quería añadirle